y el sector restaurantero logra un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México para que restaurantes con terraza y al aire libre puedan operar a partir del próximo lunes 18 de enero. La primera fase consistirá en abrir únicamente al aire libre porque podrán instalarse metas para comensales en los estacionamientos de los restaurantes o en las banquetas y parques. De acuerdo, este acuerdo se da después de varios días de manifestaciones de trabajadores de la industria restaurantera que con el lema abrimos o morimos alertaban a las autoridades de la situación precaria económica por la que atraviesan.